Y ya de cara a la Liga, el Barcelona defiende el liderato esta semana ante el Tenerife. Una visita muy especial para uno de los jugadores que actualmente triunfa con la camiseta azulgrana, Pedro Rodríguez. Pedrito, el delantero tenerfeño, regresa ilusionado a la isla, pero anuncia que si marca no lo celebrará por respeto. Si ayer la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol dijo que el Barça era el mejor equipo del 2009, hoy le ha tocado el turno a Pep Guardiola, a quien han designado como el mejor técnico del mundo del año pasado. ¿Qué voy a decir yo? Para mí es un entrenador brillante, me ha dado la oportunidad de poder estar hoy aquí y ojalá renueve y se quede muchos años. Pedro es el jugador que espera con más ganas el partido en Tenerife, en el que será su vuelta a casa con la camiseta azulgrana. El Heliodoro es un campo talismán para los culés, ayer Madrid perdió dos ligas que acabaron en las vitrines del Barça. Pero para un Pedro que entonces tenía cinco años, sus recuerdos se remontan al 0 a 6 del 2002. Si marcas un gol, ¿lo vas a celebrar? Bueno, no lo celebraré por respeto a la gente que me apoya desde allí. Y en la primera junta delegada del año hoy han empezado a trabajar para reconciliar las dos candidaturas que ya se han anunciado. La Porta quiere evitar dividir el voto ante los opositores en unas elecciones que prevén celebrar entre el 15 de mayo y el 15 de junio.